hola gente estamos acá vamos a reaccionar a la función x x x vamos a ver qué onda con este tema ya salió hace un buen tiempito 2016 que apareció a ver qué onda vuelve de fusión de cortas sin corte eso lo van a decidir ustedes dejando like a este vídeo realmente si ustedes apoyan en este vídeo a fusión y con muchos likes sigo trayendo follones sin duda porque me encantan me imagino que esto lo hicieron ellos lo ha salvado y y que dura la vida pero 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 me escriben puta que no quiero viajo al extranjero bañándome montañas de dinero puta esa es la vida de los raperos no sé si todas son iguales me imagino que no pero wow empezó bien me gusta el instrumental vida de raperos la odio en serio todos me aman pero lo hacen sin criterio no tengo remedio soy un desgraci todos me aman pero lo hacen sin criterio wow que buena barra la vida de raperos la vida que más tocado todos me miran demasiado me dan droga por todos lados yo que siempre he estado callao ahora me obligan a hablar pa dejarme en barrio quiero dormir nada más tranquilo ni soy guapo ni joven ni tengo chilo o suspiro yo quería ser bien típico oh amigo me esta gustando muchísimo este rap sin corte gotar en las pirámides de cifrar jeroglíficos mira como me veo rapero y político para el año 2020 eh un tiro en la frente me pegaba te lo juro a busque duro con seguidor para esto 2020 quería hacer desde 2016 esta diciendo que presidente de Fulgones para el año 2020 ya vino lo que quería era que pueda hacer antes no tenía ni una tía ahora de 3 en 3 encima está buena yo cama de una gorda oye lo siento Tari tienes cuerna o perdona no debería escuchar esto puto internet es que se me ponen a huevo coño entiéndeme hallamos puta pero he sido yo que lo pobre mi mamita hallamos puta pero he sido yo que no gore wow 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 amigo te amo puta pero he sido yo que lo pobre oh ah amigo me encanta mi mamita sus amigas que trabajan con google y mi mami nunca miente porque compro del youtube todo el día sesionado mirando a ver si las visitas suben no soy furbolista pero mami también pagan clubes todo me sale rimando pa mi serra pero es una enfermedad soy el mejor te lo estoy demostrando recuerda mi nombre a la hora votar verás que al final con la puntería consigo los votos para gobernar sin un traje ni una corbata ven donde viene la rata soy el perico tú dame ese micro veje los delitos bastante bien en doble tiempo osea no esperaba no esperaba de la nada salto con eso y dije guau vamos a ver como si pero bastante bien quiero cantar tengo una puta con el culo gordo cierro los ojos y en ricky mina es que de tanto crear jajajaja que tanto fue yo ahora veo no entiendes esa barra será algo de la política de Podemos de España supongo no sé no tengo ni idea y otra vez lo llevo rapeando en las putas calles y el mejor de todos ellos no me hagas darte detalles ven a verlo pa' un concierto voy a sudar a Camisela te lo juro por mi muerto a veces me pregunto coño ¿cómo lo hago así? ¿será que no lo hice si no solo lo escribí? y el mensaje se encontraba flotando ya por ahí yo solo lo recibí y te lo traje pa' ti o sea están reenviando un mensaje de una buena forma rapeando muy bien bien dicho aquí lo escupo en el mic cada vez que canto si de esos tipos feos que tienen su encanto como termina vivo como termina con esta barra nos representa nos representa la alarma desde la tarde me levanto al discamita del cabrero que me está matando sin corte 30 mientras siga vivo seguire cantando puta sabía que iba a decir puta cuando lo paré ahí nooo que grande de hb comentándole que grande amigo espero que hayan disfrutado este tema amigo ya saben pueden dejar su like suscribirse y bueno gente pasan a escuchar mi tema en la descripción si es que tienen ganas y recuerden si están aquí es porque follones no soy yo G